Debe hacerse efectiva la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos y entre todos los hombres que pisen el territorio nacional, sin privilegios, sin fueros, sin monopolios y sin odiosas distinciones. Lo anterior fueron las palabras del benemérito de las Américas Benito Juárez García, que hoy, con motivo del 207 aniversario de su natalicio, las recordó Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Como cada año, en esta fecha, autoridades civiles y militares, encabezadas por el gobernador Rolando Zapata Bello, así como los mazones, se reunieron a las 8 de la mañana en el Parque de San Juan para rendir homenaje a la memoria del expresidente del país, Benito Juárez. Antes de hacer la tradicional guardia de honor, ante el monumento de este personaje, hicieron uso de la palabra Jorge Iván Maiko G. por los mazones y Celis Quintal a nombre de los tres poderes del gobierno del Estado. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.